Y vamos a recibir a unos, ojalá que amigos de la casa a partir de hoy, seguramente amigos de muchos de los integrantes AZON, esos son uno de los, no sé si se llama sellos o se llaman grupos, no importa, de los más importantes del país, los sound systems más importantes del país, son Litoral Sound System, a quien le damos la bienvenida ya, amigos de acá de Rosario, Mati y Eleva, Dave Eleva, que bueno, para los que no saben, forman parte de una trayectoria o de un ritual que tiene ya décadas y décadas, si no me equivoco nacida en Jamaica, ellos me lo van a contar ahora, que es esto de un sistema de sonido, un sound system, construir un sistema de sonido para que la escena del reggae, del dab y todas sus derivaciones tengan un lugar donde desarrollarse. Ya le damos la bienvenida, Mati y Eleva, bienvenidos a, si pueden hablar bien pegados al micrófono, se van a escuchar mucho mejor. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas noches para todos, gracias a ustedes por convocarnos, por darnos un espacio, un lugar para también que nos conozcan, personas que seguramente lo siguen a ustedes y nunca han ido a un sound y bueno, está bueno esto. Esto es un win-win, olvídate. Así es. Nos conocen sus amigos y nuestros amigos. Un intercambio. Un intercambio. Un intercambio cultural. Yo les decía Litoral Sound System, no sé por qué, porque están las otras palabras en inglés quizás, pero son del litoral, Litoral Sound System, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Cómo le dicen ustedes? Bueno, en realidad surgió por la zona, por la zona del litoral, Litoral Dab Sound System, como que digan. ¿Son rosarinos los dos? Sí. Sí. Son del litoral, porque por ahí dice alguno de Centrerriano, más litoraleño todavía. Claro, claro. Che, como decía, a mí lo que me gusta del Sound System es que forma parte de un ritual de tantas décadas, nacido en Jamaica, de gente que lo que me gusta de esto es que no hay un interés detrás de todo esto, de lo que podemos pensar como intereses malos o, ¿viste?, el lucro. Es tener un sonido para que la gente pueda tocar, ¿viste? Decir, che, y hace ya desde los años 60 que se hace esto, ¿no? Que es construir... Más temprano también, de años 30, 40, 50, el Caribe, no solamente Jamaica, Colombia también fueron desarrollando en cada lugar sistema de sonido con la música del lugar, ¿no? En general Colombia lo hizo inicialmente con más base africana, en Jamaica estaba, todo lo que llegaba de las radios de Estados Unidos y con el tiempo fueron, bueno, empezó el Sky Rock Steady y había Sound System de Sky Rock Steady, también de la mano con el tema de pueblos humildes que la gente no tenía acceso por ahí a tener un equipo en la casa y escuchar algo, menos conseguir discos y siempre había alguno que por ahí tenía un billete, armaba un sistema y como que armaba un bar ambulante, llamémoslo, donde vendía bebidas y le llevaba a la gente música y música nueva que por ahí no podían escuchar en ningún lado. Saquemos los parlantes a la vereda. Claro, exactamente. Hasta hay, bueno, hay historias de que se hacían con los roperos, con lo que había, se hacían las cajas y bueno, era también un poco poder llevarle, como decía Mati, la música a la gente que no podía ir a los boliches o que solamente, no sé, digo boliches, pero en esa época no sé cómo se decía, pero la gente solamente que tenía plata iba a las fiestas, que se bailaba. Nació por una buena acción, que la gente quiere escuchar música, porque no es como ahora que de cualquier lugar pones Spotify y tenés toda la música que se te antoje. Antes era difícil acceder a ciertos ritmos, a bailar y qué sé yo. Yo leí por ahí que lo hacían al Sound System también, ya como una estrategia de marketing muchos, que era poner su Sound System afuera del negocio y con eso, por ejemplo, negocios que vendían música, que vendían discos y demás y lo hacían para llamar, ¿no? Tenés muchos lugares en, bueno, Centroamérica, acá mismo, en Bolivia. En Casa de San Luis. Bueno, acá también, ahora que se ponen parlantes en la calle para llamar la atención y así, ¿vos dónde entras? Si hay música seguramente que te atrae un poco más que otro que está oscuro y no hay nada que te llame, ninguna carnada. Che, y también leí por ahí, obviamente, porque no soy de la cultura, entonces me tuve que empapar un poco, que cada grupo tiene como la responsabilidad o las ganas de hacerlo de construir su propio sistema de sonido, ¿no? Como que no es que se le, me dirán ustedes, llamo a Miano y le digo, ¿me construís esto? Taca, taca, taca. Saludos a la madelera. Si no quieres decir, che, vamos a armarlo. Ahí compramos las últimas maderas para hacer. Las últimas, las últimas las compramos ahí. Ustedes construyeron su propio sistema de sonido. Sí, en realidad, bueno, como cuando nos conocimos con Mati, que fue a través de la música, de los discos, yo en un momento hacía una fiesta con Selva Sound, hacíamos toda música en vinilo y bueno, él vino una vez, charlamos sobre el Sound System, siempre estábamos todos ahí como la gente, digamos, del reggae mismo de acá de Rosario. Muchos colegas, muchos compañeros de muchos años, como, che, ¿cuándo vamos? Alguna vez tenemos que armar un Sound System y tiki, tiki, tiki. Che, mirá, yo quiero armar un Sound System. Y yo también, bueno, vamos a armar uno chiquito. Y le digo, hey, Mati, si vamos a armar uno, vamos a armar uno grande. Claro. No, pero arranquemos cuando... Si la vamos a hacer, la hacemos bien. Mati, vamos a armar cuatro sub y bueno, y arrancamos y me dice, bueno, dale. Y bueno, yo ya tengo los planos, yo ya estuve estudiando un poco, vamos a comprar las maderas, y bueno, tuve la suerte de que tenía un amigo ahí en el barrio, que Mariano ahí tiene mucho que ver con la fuerza que, no sé, tuvimos suerte también. Una carpintería a disposición, como el loco me dijo, mirá, no puedo. Me dijo, che, mirá, quiero armar esto, y no puedo, ahí tenés la carpintería, hacés lo que quieras, está todo bien, no pasa nada, te presto todo, y bueno, arrancamos con el plano. Sí, le dijimos que íbamos a seguir una semana, no, un mes, ponerle, y estuvimos un año. Y estuvimos casi un año. Y la que me dijo, nada más, vos quédate todo lo que quieras, está todo bien. Las cosas no salen muchas veces como se planean, ¿no? Claro. Sino que podés llevar a... Para contextualizar a quien desconoce de este asunto. ¿Qué vendría a ser un sound system chiquito, mediano o grande? Claro. Bueno. Porque, digamos... Hoy en día los parámetros por ahí son de acuerdo al sound system que hay en el lugar, pero en realidad ya con cajas de tres vías ya podés armar un sistema de sonido. Nosotros armamos uno que tiene cuatro sub-low, cuatro lows, dos medios y dos altos, que fue lo que decidimos hacer, pero podés armar uno mucho más chico. Pero es de acuerdo también, porque esto va también con el tema de una configuración de sonido, ¿no? Más que nada. Claro, hay diferente... Obviamente que en el mundo hay un montón de estilos, como por ejemplo el Mati nombrado antes en Colombia, está mucho en la movida del picó, que tiene que ver con la música caribeña y todo eso, con mucho bajo, mucho ritmo, mucho grupo así caribeño, que a lo mejor son más chiquitos, son poderosos también, pero bueno, la gente como eso, me armo un pro-sistemita, salgo a tocar un poquito y bueno, nosotros como que apuntamos más a un estilo inglés, que es lo que nos gusta personalmente a nosotros dos, y armamos lo que es el scoop, que sería el sub, que tiene más que ver con el dub y el roots, que no, el estilo propio que nos gusta a nosotros dos, personalmente. Porque puede ser que... ¿Vos querías decir algo, Tita? Ah, de Jamaica se fue a Inglaterra la onda DAP, la onda Sound System, por eso decís el estilo inglés. Claro, el estilo inglés que, bueno, toda la gente que emigró, digamos, a Inglaterra, se fue desarrollando, si querés comentar vos que tuviste la oportunidad de estar ahí en el carnaval. Es el historiador del grupo. No, sí, a ese gusto. Él tuvo la oportunidad de estar en el carnaval de Notting Hill, que es el más importante del mundo, que hay cuatro cuadras de Sound System. Y ahí no se puede charlar con la gente, a la idea, ahí no charlas con nadie porque tenés unos parlantotes espectaculares. Claro, los jamaiquinos en una época empezaron a migrar a Inglaterra después de la Segunda Guerra, como eran colonia británica, les ofrecieron, la corona británica les ofreció papeles a los que quieran ir para trabajar, para ir a laburar de obreros, principalmente para reconstruir. Ya estaba Isabel en esa época. Claro, bueno, y bueno, migraron montones de jamaiquinos y se llevaron toda su cultura y lo fueron desarrollando también mucho más. Y sacaron los parlantes en Londres ahí y dijeron... Sí, un poco eso. Después también, obviamente, se adueñaron de un montón de, como decía el Mati de cultura, el reggae, el rock teddy, como que se apropiaron. De ahí, bueno, nace el ska, el chutón y toda la movida. El ska que conocemos es... El ska chutón inglés. El ska chutón inglés, que tiene que ver más con el punk y esa onda. Bueno, tiene todo que ver, bueno. Bueno, vos sabés que estábamos hablando en el inicio del programa del cuarteto. Si no sabían que lo hicieron dos santafesinos, no lo hicieron los cordobeses. Ah, mirá. Sí, Leonor Alborno, que es la capa, intentando... Y lo quiero relacionar porque él recién nombraba las características del sistema de sonido que tiene muy buenos bajos. Se decía lows. Claro. Son esos que suenan los más graves. Claro. Leonor intentaba imitar el bajo del padre en el piano. Ah, mirá. Y entonces... Y así nació el cuarteto que se conoce hasta el día de hoy, por los bajos. ¿Qué pasa con los bajos? Porque a mí me pasa, por ejemplo, y acá la... Todo pasa con los bajos, ¿no? Y el groove que ha creado o ha tirado el reggae, para mí es imposible. Digamos, la tenés que tener muy clara para tener el groove, digamos, es algo que vos lo escuchás... Sí. Yo de lo que ya te preguntaba... Es algo difícil de lograr. ¿Qué es el groove? Y vos me decías, y la tenés que tener al groove, no es algo que vos decís, lo puedo construir. La tenés que tener, la tenés que... Cualquiera puede agarrar un bajo, aprender, tú, 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 pero si vos no tenés groove, igual que la bata, para mí, digamos, lo que es reggae y todo el estilo. Bueno, yo toqué bastante, te das cuenta cuando alguien toca. La tiene. Sí. Hay algo corporal, algo físico con los bajos, ¿no? Que interviene mucho en el cuerpo, eso sí que interviene. Más o menos, armamos un sound system por los bajos, ¿no? Totalmente. Por la presión sonora. Che, le ponemos saltos, después vemos. Después vemos. Armame once sub y listo. No es tanto volumen, llama la atención, vos ves la pared de parlantes y no es tanto el volumen, sino que es más la presión que tiene, los graves. Que tenga los graves ahí. Que te mueven. De hecho, es llamativo porque nosotros, acá yo, por ejemplo, no soy de bailar, no soy un gran bailarín ni nada por el estilo, pero en otros estilos como que uno es medio tímido y te cuesta. Sí, sí, sí. Y en el sound system te pones a bailar porque te mueves solo. Sí, sí, porque aparte a veces está tan fuerte o por lo menos si te acercás al sistema. ¿Ustedes estuvieron ahí en donde se hacen patinetas? ¿Tocan ahí? Sí. ¿Cómo se llama? En el skateboard. Sí, sí. En el skateboard. Sí, sí. Y a veces me acercaba mucho al sound system y te empiezan a vibrar. Sí. Son ondas de sonido gigantescas vibrando a potencias impresionantes. Los graves no ensordecen. Claro. Los agudos son los que te dejan el pii. Y vos, me está moviendo la cabeza. Sí, los ojos son los que te hacen hacer. Sí, después hay algo más con los sistemas de sonidos que tienen que ser buenos. Es decir, la idea es decir, nosotros te estamos ofreciendo un servicio, vamos a decirlo así hoy, no digo lamentablemente, sino que hoy se ha transformado también en, che, bueno, nosotros armamos el sound system, armemos algo alrededor de eso también, una onda, armemos una juntada, armemos eventos. Sí, sí, sí. Pero hay algo con la calidad de la música, que esto al que le gusta la música lo sabe. Es que hay mucha gente que puede escuchar con los auriculares esos todos. Yo no puedo. Claro. Vos me pones una canción ahí y me deprimo, ¿me entendés? Porque yo me gusta sentirle que el bajo acá, el coso acá. Hay algo que tiene que ver también con defender la calidad del sonido en el reggae, en la cultura dap, ¿no? Sí, bueno, en la cultura sound system tiene mucho que ver que el sound system, vos cuando lo armás y todo, tiene que ver en los componentes y todo. Y el sonido es hi-fi. O sea, hi-fi. Hi-fi, sí. Y bueno, hay mucha gente que viene y dice, che, qué bueno que están, o sea, que va y va a escuchar el sound system por la calidad del sonido, que no lo va a escuchar en otro lado, salvo, no sé, en una banda que tiene un súper sonido. Que trae su propio sonido al show. Sí, o en algún evento grande que llevan un montón de sonido, pero viste, no, no. No siempre, o sea, en tu casa vos tenés un minicomponente o un equipo viejo que suena bien, pero no tenés y... No, no. Un sistema de audio. Un 4-suit de 18 que te patean el pecho. No, porque si no el vecino me mata. Imagínate que estuve escuchando toda la mañana Cuarteto para la columna de hoy y sabés cómo me... Ah, estuviste estudiando bastante. No sé si me miré los documentales porque, perdón, escuchaba que había tonos italianos y dije, esto no puede ser de África. Hay que hacer un reclamo a Córdoba, entonces. Sí, sí, ya hablé con Pujaro y hablé con la Academia de Lenguas y de Santa Fe y todo. Hay que reclamar la soberanía. Apropiación cultural. Sí, sí, sí. A full. Sí, hablando un poco más del litoral, mirá, voy a mostrar. Ahí la calcamonía, diría un amigo. Con él te quedás como un duque. ¿Cómo se forma el litoral Dab Zone System? Más prácticamente acá en los hechos. Si hay una gente que se copa para hacer eventos y vienen de un evento del fin de semana. Venimos de un evento del fin de semana. Por eso las caras. Por eso las caras de derrotado el lunes. Aparte con un invitado, ahora un productor de Dab de Chile, argentino viviendo en Chile, ingeniero de sonido, productor de todo el tándem de Mimi Maura, Rotman, Fidel Solista, Luz Mumba, Pablito Molina con Fidel. Pablo Molina. La verdad que en esto sucede mucho eso, que hay gente que lo está desarrollando, que produce música y que tienen un recorrido tremendo. Entonces, ustedes pusieron a Rosario en el mapa del Dab, digamos, y de ese tipo de eventos que se hacen en todo el mundo, ¿no? Sí, nosotros representamos, digamos, o sea, el litoral representa lo que es la movida Sound System de la zona. O sea, en Buenos Aires hay otro Sound System, pero bueno, nosotros estamos acá como tratando de generar eso. En el país se cuentan con las manos, los Sound System, ¿no? Sí, sí, hay pocos, pero hay, hay. Y ustedes están catalogados, por lo menos yo que estuve leyendo notas para formar la entrevista, como uno de los más importantes del país. O por lo menos así decían, capaz que era una gacetiza que mandaron ustedes, ¿viste? La mandamos a propósito, se la mandamos al rama temprano, ¿viste? Vos decís que somos los mejores. No, pero por algo lo dicen tantas notas. No, en realidad, en realidad lo que no pasa en otros lugares, que está pasando en Rosario, pero bueno, tiene que ver con el público de acá y con la gente de acá que es pasional. Quiero hablar de eso. Ok. Y como que eso, ¿viste? La gente se apasiona con las cosas y, bueno, Rosario tiene en todo, en todas las movidas en general. Hay público para todo. Sí, y como que gusta y va y, bueno, de movidas fue bastante gente porque algo novedoso lo de Sound System, la primera vez que, ahora estamos cumpliendo cinco años. Feliz cumpleaños, Mati. Feliz cumpleaños. ¿Hoy? No, ahora el 5 de mayo de la primera vez que estuvimos en vivo. Sí, ahora al toque. Al toque. Entonces, como, bueno, el otro día nombramos un poquito eso en la fiesta. De que, nada, estamos, nosotros somos, digamos, los dueños de los equipos y después tenemos unos cantantes que vienen, a Tuiti Campeones, le mandamos un beso grande, que ahí de mi barrio. Les Paul también. Siempre. ¿Qué barrio? Barrio Industrial. Barrio Industrial, zona sur. No, acá del viaducto un poquito más para allá. El famoso, el conocido como Café con Leche. Claro, tal cual. Social Lux. Claro. Y, bueno, Les Paul, que es del sur, ahí representando el gueto del sur. Un traorzodoxo, Les Paul. Sí. Y, nada, ahí tenemos dos cantantes de alto level. Ellos también, bueno, están en el armado, el desarmado, están ahí en la organización. Bueno, nosotros nos ocupamos de que el sound system funcione y de conseguir fecha. Sí, viste que los barrabrabas llevan unos bolsos bárbaros y defienden los trapos. Defienden sus negocios y los trapos. Claro. ¿Cómo hacen ustedes para llevar a todos lados ese equipo? Mudanzas, mudanzas. Mudanzas, una pequeña. No funciona sin una mudanza. Y, llanamente, es una mudanza. Ay, tremendo, claro. Y, aparte, lo tenés que ir temprano, armás, probás, por siempre encontrar algún problema, algo que no funciona, arreglás. Pero ustedes lo desarman. Lo desarmamos todo en el mismo día. Todo, todo. No, nunca lo dejamos, porque, aparte, igualmente, si lo dejás, tenés que ir al otro día de nuevo. No, no, dejarlo no, pero, digo, capaz que tenían como que una parte de acá, hay cosas que hay que desarmar. O sea, hay que ponerse a destornizar. No, dejar la cabina es lo más complicado, mucho cable, lo otro es fuerza y subirlo, contratar un flete que lleva, traiga, que el otro día terminamos a las cuatro, más o menos, llamarlo a las tres. Che, creo que a las cuatro terminamos, venite. Una coordinación y logística interesante. Cada fecha tiene, claro. Con el fletero ya le hicieron una casa nueva al fletero, más o menos. Este, el que tenemos ahora es la segunda fecha, porque, viste, van renunciando. Nadie quiere volver a las cuatro o cinco de la mañana. No, pero, pero, y asumo una cosa, nosotros no somos los mejores, no somos tampoco los peores ni nada. Lo que está bueno que sucede acá es que, por suerte, estamos consiguiendo fechas. Entonces, tuvimos momentos donde no sonábamos tanto, pero como que nunca paramos de movernos, de hacer una fecha privada, producida por nosotros, con todos los riesgos, los dolores de cabeza que lleva. Ir a la municipalidad a pedir un permiso para hacerlo en un espacio público. Con eso, sumar gente que no iría y te pagaría la entrada porque no te conoce. Entonces, como que tratamos de hacer ese circuito. En otros lugares, en otras provincias, en Buenos Aires no pasa tanto. Tenemos, se armó toda una comunidad con todos los sistemas de sonido del país. También, entonces, conocemos cómo, qué hacen, qué no hacen. Eso es buenísimo. Y hay gente que encontraste con la misma pasión que vos y que están en la misma. Y, bueno, entre todos nos damos una mano. Ya para la construcción, para armarlo. ¿Son de viajar ustedes a otros son-systems? Tuvimos la oportunidad de estar en el último encuentro que se hizo en Buenos Aires. Que nos invitó la gente de Stepping Stone. Un saludo muy grande. Y, bueno, participamos con todos los son-systems que había en ese momento. Y, bueno, fuimos como invitados a pinchar en otro sound. Y estuvo interesante. ¿No con el sistema de usted? No, 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 con otro. ¿Alguna vez lo trasladaron al sistema? No, porque es a Santa Fe. El fletero dice, no, yo tengo mujer. Y el loco no me hagas ir a Buenos Aires. No, aparte es muy costoso y muy difícil costear la fecha, digamos. Cuando hay tres mudanzas. Sí, me imagino. Ahí, Rama Cordini, les quiero hacer una pregunta. Estaban hablando un poquito del origen, de cómo arrancó todo. No hace falta la cámara, pero Leo es un grande. Aprovecho para saludarlo. Me parece importante, por lo que estuve estudiando, haciendo la tarea, consultarles por el aporte del Muñe, de Micronomade, en todo lo que es la movida del sound system acá en el cono sur santafesino. ¿Qué podemos decir de su aporte? Pará. Contá quién es un poquito, para la gente que no sabe sobre todo. El Muñe es un, no sé si llamarlo pionero, pero bueno, también un loquito del sound system, del reggae. ¿De acá de Rosario? Es de Santa Fe. Ah, de Santa Fe. Y bueno, fue un poco también como, no sé, de la primera escuela, también conjuntamente con ustedes, obviamente, pero bueno, estuvo tocando con ustedes el otro día, sé que tiene buena onda ahí, musical. Es como, digamos, de... Es parte, es parte. Es parte del litoral. Nosotros, como cuando hablamos del litoral, siempre tratamos de abarcar a la gente de la zona, a los artistas importantes. Tenemos otro amigo de Esperanza también, el Guga, que son gente que hace mucho que está... Bueno, ahí en Santa Fe tuvimos la oportunidad de ir, gracias a uno de los pibes ahí del mono blanco de Almarrasta. Y pasó algo interesante, ¿no, Mati? Sí. Fuimos a Santa Fe, así salió la fecha, pegamos un fletero, todo. Y bueno, también tocó Micronomade. El Muñe viene de... No sé si vos querés contar un poco de Butumbaba. Contá, 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 por favor. Desarrollá. Contá que está cansado él. Está cansado, está cansado. El Muñe viene de la banda Butumbaba, una joya del interior. Y cuando él termina, digamos, no sé en qué momento se separó Butumbaba, arranca esa aventura solista de que, bueno, había viajado también, como nos pasó... A conocer. Claro. Como él también, a mí, que he conocido a Sound System en otro lado, él participó ahí... No, todavía no participó, pero había estado en Rototom, entonces mamó toda esa... Festival de Europa. Rototuts. Y nada, como viene con esa energía de Sound System, de rave, de componer así como esa música hipnótica. Y, bueno, yo en la época que hacía con el Selva la fiestita esta de vinilo, lo invitamos una vez y... Y empezó a pasar toda esa música que nos gustaba, che, qué bueno. Y ahí empezamos como ida y vuelta con toda la gente que participaba y todo. Y como que en la música también, el loco es parte conmigo, digamos, del sello del litoral, que es bastante joven el sello, pero estamos también trabajando en la música, digamos, del Sound System propia. Claro. Y él me ayuda mucho en las composiciones, entre los dos siempre armamos tema y eso, y como que está ahí, es parte del litoral. ¿Cómo ven la movida Rosarina? Hablaste un poco de eso recién. ¿En general o con el Sound System? No, más en general, como diciendo, porque yo voy al Sound System, pero no soy del Sound System, ¿entendés? Porque mi amigo me dijo, che, ¿querés venir a esto? ¿Es en el parque? Vamos. Y a mí me gusta, tengo algunos conocimientos de Dab. Dab, Fides of the Moon, lo escuché, el disco de los All Star. Conozco por dónde viene, pero voy. Entonces, no es una cosa que es exclusivamente, ¿viste? Aparte como lo pueden hacer en lugares públicos muchas veces. Sí, eso lo bueno que atrae, lo que siempre decimos con Mati, atrae muchas tribus. Gente que le gusta el reggae, le gusta el rock, gente que le gusta la electrónica, el tecno. Que le gusta estar en ese ambiente de buena música, calidad también. Y se genera también, como que, che, vamos al Sound, sí, vamos. Y bueno, y... Sí, aparte no es, yo por lo menos no lo considero un evento, sino más bien una experiencia. Una experiencia, un encuentro. Porque es, va, yo que soy bastante loquita con lo que es el audio, es como, che, hay que ir, corta. Vos tenés que venir con el trombón la próxima. Uf, me encantaría. Vamos todavía, vamos. Compromiso asumido. Qué lindo. Que se escuche en todo el litoral, en la potencia de todo el litoral se escuche el trombón de la vacía. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, también como a vos te ha invitado, la tita, la tita. como te ha invitado a algún amigo, a mí me gusta arrastrar gente, por más que yo pueda ir o no. Claro. Decir, y luego tenés que ir acá, que va a flayar. Por eso yo lo veo más como una experta. Muchísimo. Claro, porque va a ir a un lugar y decir, ¿qué está esta torta? Sí, el otro día me pasó que por ahí, bueno, me doy una vueltita, escucho el sound de afuera, digamos, y voy saludando a la gente que está, che, qué bueno verte, qué bueno que viniste. Y el otro día me crucé con mucha gente, y digo, vine por primera vez con ella, traje unos amigos, y eso está buenísimo. Claro, y la gente se divierte. Va gente sola también, que por ahí nos mandan mensajes en las redes, dicen, che, yo voy sola, chicas, yo voy sola, hay un problema, hay un ambiente seguro. Cualquier cosa, vengan, estamos nosotros ahí atrás, dando vueltas, así que. Claro, eso también nosotros tratamos de cuidar el espacio, el ambiente, como que sea mucha familia con sus hijos, bueno, el nene mío a veces los llevo cuando vea el aire libre, y bueno, se disfruta, los niños se ponen a bailar, se arma algo mágico. El baile de los niños es el mejor, es el más sincero, es el que mejor va a que... Y que convence al resto, si los chicos bailan es porque funciona. Y aparte no le erran una nota, son bailes muy locos, pero van con los bajos, van con los bajos. Che, Littoral Sound System, ¿qué se viene? ¿Algún parlante mal? No, te van a buscar venir la semana pasada, no sé alguna fecha, ahora estamos ahí viviendo. Es verdad, es verdad. todo bien. Escuchame, no, igual que se viene con el artefacto, con el sistema, o ya está finiquitado, lo van a barnizar, lo van a pintar. No, siempre la idea es crecer, pero bueno, todo de a poco. Pará, no me contestés como jugador de fútbol. No, no, ¿lo vas a barnizar o no? No, barnizar no. El Sound Center no se barniza. No, tiene solamente... Se escarcha mucho, dejo así. No, le están dejando la primicia a otro programa, decime qué le van a hacer. No, de acá no vamos a radio. No, tiene un sellado solamente así de la madera y nada más. Nunca, o sea, de acá que nos pongamos a barnizarlo o hacerle un laqueado o algo, está... Pero le hago una pregunta, ¿se va a hacer más grande? Sí, la idea es hacerlo... Obvio. Es que la idea es tratar de crecer siempre. Piensen también que son cajas, son parlantes y después tenés el tema de potencia, las power. Empezamos alquilando con el tiempo, pudimos ir comprando y como que ya tenemos cierta independencia, pero ahora nos faltan anvils para llevar cosas. Muchas veces vamos con los cables en la mano. Casi. Claro. Entonces como que siempre hay algo que se necesita para seguir sumando. Perfecto. Y la idea, bueno, el horizonte es hacer más cajas todavía. Pero hacer más cajas también, después tenés que comprar más potencia. Bueno, bueno, pero es todo así. Pero bueno, hasta un par de cajas más tenemos potencia. Sí. No pasa nada. Rama. Ahí están hablando de potencia. Me gustaría ahondar un poquito en lo técnico, pero bajado al llano, ¿no? Para los que no sabemos cambiar ni una bombita. O sea, ese parlante tiene que ir sí o sí con unas válvulas, unas potencias que lo sintoamplifiquen. Sería más o menos por ahí la vaina. Viste que es ingeniero. Es ingeniero, Estudió el Rama. Sí, 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 nos están tomando exámenes. No sé si querés que más o menos comentemos cómo está armado el sound. Sí, sí. Por favor, me gusta. Me gusta. Con el Mati lo primero que hicimos fuimos a comprar los parlantes más grandes, que era lo más caro. Dijimos, che, invertimos acá y compramos las maderas para eso. Ahí va. Después compramos los otros, dos parlantes de otro, después dos más, después hicimos una inversión final que fuimos como todo de a poquito. Cada vía, cada parte de sub, low, medios y alto, tiene su vía y eso se divide, con un crossover que te corta la frecuencia de cada vía. Ahí va. Entonces, cada vía tiene su potencia y bueno, esto, viste que vos, vos que sos DJ, sabés que los controles, bueno, controles de un lado, después controles con los cortes y bueno, está bastante rústico el sound. Justamente hablábamos con el invitado que tuvimos y me dijo, suena bien, está rústico, siempre está, podés mejorar, obviamente, si tenés plata, se puede hacer, pero está bastante rústico y suena bien, pero por ahí se le podría agregar alguna cosita, algún procesador que proteja algún limitador, algún pico, algo especial, que bueno. ¿Qué es proteger? ¿Que lo normalice un poco? viste que por ahí los picos, no sé, de tensión o lo que fuere, no sé, después de llegar a pasar que te joda un buffer o... Te hace un... Claro, o te quema una potencia, qué sé yo, ese tipo de cosas. Claro. No, aparte sucede, nosotros ya quemamos, quemamos. Claro, una vez por una mala conexión, quemamos unos buffers. ¿Me imagino? Es parte del oficio quemar. Sí, se te van a quemar los objetos. No sería la idea, porque aparte, bueno, Argentina. carísimo. ¿Y ustedes son todos peritos mercantil o hay ahí... Yo no tengo idea de nada. De nada, soy de los mismos. Qué lindo. Pero bueno, uno con esto va aprendiendo. Ahí va. Y otra pregunta que no quería dejar de hacer, no podemos limitar al Sound System solamente al disco de vinilo, tengo entendido, por lo que vi en otros lugares del mundo, o el mismo Libertad Sound System, de Nacho Flote ahí en Buenos Aires. La utilización del CD también es importante, y se ve con buenos ojos, digamos, ¿no es que por ser roots o ortodoxo, vamos a dejar de usar el CD que también reba o no? Sí, en realidad, bueno, nosotros arrancamos... Sí, muy estricto. Muy estricto, sí. Acá se hace como lo hacía Bob Marley. ¿Sabes? No, igual escuchaba Bob Marley en el song, es una cosa... Ah, era esto, decís. Claro, estuve escuchando otra cosa. vos ponés un disco de Marley del 70 y pico, y decís, ¡fah! Es por acá. Como suena. Bárbaro. A lo que iba, que nosotros arrancamos, somos coleccionistas, digamos, de discos, arrancamos con esa, pero después como que hoy en día es difícil, comprar un disco, hacer tus propios discos, imposible, tienes que tener mucha plata, y para hoy en día comprar discos, vos lo sabés muy bien, Rama, traerlo afuera no está fácil hoy, se consigue todo, pero bueno, uno, dos, tres discos, un montón de plata. ¿Viste? La motosierra. La motosierra, ni la nombré. Ni la nombré. Este, y en realidad, como que, lo que yo siempre digo, que la vida va más rápido que el vinilo, como, el loco este, ayer, che, tengo un temita nuevo, ahí te lo paso, listo, lo paso el sábado. Claro, no estaba impreso todavía, al toque. No estaba viniliado, claro. Che, mirá, tengo este temita, a nuestro amigo, un saludo grande, al Richie del Gran Latido de Colombia, de Bogotá, ¿otro Sound System? El capitán de Latinoamérica, podríamos decir. Vamos, si querés. Sí, vino, vino, vino. Sí, sí, sí. ¿Y qué Sound System que tiene? Todavía no lo conocemos, pero bueno. Por ejemplo, le digo, che, probate, probalo en el Gran Latido, a ver cómo suena el tema. Se lo mandá y al otro día lo prueba. Claro, claro. Pon el pendrive. Eso está buenísimo. Yo no quería preguntar por el pendrive, porque dije, me van acá, me matan. No, pero si está buena calidad. Hoy en día, lo bajás en Wabi, ¿lo ponés? Nosotros rescatamos unas Denon 1000 individuales, y es lo que estamos usando hoy. Explícame, explícame, Tita, ¿qué es el Denon? Es una consola, perdón, voy a hacer una salvedad. Las mejores consolas, vamos a decirlo así, de formato digital hoy en día, yo pues soy una crota, tengo una básica, y me llevo la compu, como una condenada, pero llevan su pen. No, no, esto es CD, Sí, 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 llevan su pen en estas consolas, entonces leen desde ahí. Las consolitas de Denon 1000 eran una pequeñez hermosa, que habían salido después de las Denon, que era, digamos, la compactera, donde tenías una cosa rígida, con los botoncitos, qué sé yo, pero la diferencia es esta, que tenías como un simulador, de lo que es el tocadisco. Ah. Chiquito, todo compacto, era hermoso. Hermoso, hermoso. Ponías el CD, cuando las cosas se hacían bien. Y arriba tenías este platito, en donde podías hacer algún que otro scratch. Sí, buenísimo. ¿Ustedes pasan música en su sound system, en todas las fiestas, o a veces dicen, me quedo afuera, o...? En general, ponemos música nosotros, pero somos de invitar mucha gente, siempre hay algún selector invitado, músicos también, que van con instrumentos a tocar, como Irtita, en la próxima sesión. Sí, recontra estoy. Esa sí que es una primicia. tratamos también, tratamos no, siempre ponemos música nosotros. Bien ahí. Todo, va reggae por esa onda, y hasta dónde han llegado. Nunca sonó un... No tengo miedo de preguntar, en cuanto a esto seguro que no. ¿Eh? ¿Un qué? ¿Dramon Bane? Todavía no, pero está, está la onda como para hacerlo. No, hemos puesto, yo a veces pongo algunas cosas que me pasa a Richie, que tiene cosas así, tipo cumbia colombiana, así, a veces pongo algunas cositas. Se tiran. Sí, tengo algunas cositas especiales, que están buenísimas. Invitamos gente, hemos hecho para esto también, de unir, hacer comunidad, como que también nos relacionamos mucho con gente de tecno, entonces hacemos fecha en conjunto, y bueno, ellos pasan sus discos. Hicimos uno con los chicos de Cadera. Cadera Club. Claro. Cadera Club. Qué buen nombre. En el Helltrack también invitamos a un amigo que vive en Buenos Aires, un colombiano que vive en Buenos Aires, que armó un picó, que es un sound system de cumbia, que lo inauguró hace 15 días, y lo invitamos, y se trajo su disco, y pasó el disco por ponerse en un sound system con el nuestro, y era una música bien africana. Claro, bien tamborel, tamboril, bien tamboril. Así que desarrollamos otras cosas, no es que ponemos, no somos exclusivos de esto, es lo que nos gusta, y tratamos de desarrollar, y que la gente, digamos, conozca eso, que tanto nos gusta a nosotros, y que tanto destacan al sistema de sonido, que es la atracción acá, no es tanto la persona que pone los discos, sino que la gente disfruta, que esté bailando delante de las cajas. Lo que más hay que cuidar, la unión, el baile un poco, porque son momentos duros, son momentos tristes, estamos todos medio para atrás, y estos momentos son para defender, y para cuidar. Tal cual. Litoral Dabso Obsistent, decilo. Sí, quería decir que eso, que estamos en la misión ahí con Mati a full, en ese sentido, de que la gente, bueno, hoy en día está complicada, y que no se quede en la casa, que venga a bailar, por eso tratamos de que si podemos una fecha gratis, la hacemos, y de que eso, el encuentro, el compartir con otras personas, con amigos, amigas, lo que sea. te salva, te salva, y te renueva un poco, como para, y bueno, esto de la rave, de que, hay gente que me dijo, che, qué bueno que estuvo temprano, pude salir, o gente que tiene familia, y che, qué bueno que estuvo temprano, y está bueno, porque, como decíamos antes, va gente con los niños, o por ahí, che, bueno, me escapo un rato, voy. Cuando se hace muy tarde, tengo que pegar la vuelta, porque encima andan a los tiros. De hecho, a veces hacemos la fiesta en la japonesa, que hasta las 3, y dice, che, loco, no es más tarde, bueno, el otro día era hasta las 5, y la gente se fue antes, y bueno, che, bueno, qué hacen. Pero a las 8 estaba sonando. La gata flora, claro. Eso quería preguntar, para ir cerrando, en la asociación japonesa, cómo suena, porque es un lugar cerrado, sí. ¿Cómo manejan ahí? ¿Es cuestión de manejar la potencia nada más, o los bajos tienen que bajarlos un poco, porque si no se reventan todos los vidrios, o no? Se le va lo lindo, si le bajamos los bajos. Claro. Si cancelamos bajos. No, no, en la asociación japonesa, suena bien, nunca tuvimos, lo medimos también muchas veces por la queja de los vecinos, y en la asociación japonesa, nunca. Ese es el termómetro que tienen, viste, no es que llevan un artefacto, si los vecinos se quejan, bajamos un poco. No es la idea, no es la idea tampoco molestar a nadie. Claro. En espacios públicos sabemos que en algún momento puede joder, más si se extiende a la noche, entonces como que fijamos un horario, le decimos a la gente, viene que es hasta temprano, cosa que ya vengan y sepan, y no se cuelguen después, che, un rato más, un rato más. Uh, nada más. Así que como que también tratamos de educarnos nosotros, educar a la gente también de que tiene un fin en un momento, y bueno, por lo menos que disfruten lo que esté sonando, que sean dos horas. Hace poco estuvimos en el SEC, creo que fueron dos horas. Dos horitas. Plataforma La Barden, en la terraza. Uh. Tuvimos hora y media, creo. ¿Con el sistema? No, un poquito más, un poquito más. Dos horas, bueno, la gente subió, disfrutó, terminó, todo tranquilo, estaba uno a su casa, o se iba a irle al otro lado, y nadie dijo, che, un rato más, nada. Y ya habrá oportunidad para alguna más picante también. La del sábado. La del sábado fue picante. La del sábado fue bastante. ¿Tuvo picante? Sí, sí. ¿Se picó? Rosqueábamos todo y no hubo ningún problema, así que nos dieron el ok para volver, así que... A la próxima la vienen a presentar acá, como... Dale. Y no le hacemos la nota post, sino que le hacemos la nota antes. No, pero está bueno, está bueno que, bueno, ustedes nos inviten y, bueno, todo el aporte que hacen a la cultura y el interés general, lo que sea, está, sirve igual. Es que en Rosario la gente hace cosas, eso es lo que me gustaba a mí, decir, hay dos pibes, ahora son dos tipos, pero cuando lo empezaron habrán sido, con todo esto, habrán sido más pibes y se pusieron a ver, le gustaba el reggae, le gustaba el david, dijeron, yo quiero formar parte de esto y lo hicieron en Rosario, no es que dijeron, me voy a Jamaica a hacerlo y a nosotros nos gusta traer y Planeta Cabezón, también es así la radio, la gente que hace cosas y que está haciendo, poder mostrar y darle un lugar también, ¿no? Claro, bueno, de hecho el lugar en el que estamos es fantástico. Planeta, la casa, la casa de la cultura de Rosarina, mirá cómo estamos ahora, pura luce, ahora estamos, hablábamos, y el lugar de acá abajo que yo no conocía, JUM también, JUM, sala de ensayo, muy bueno, si tenés una bandeja y querés ensayar, venite acá a JUM, sala de ensayos, no sé si decir la dirección en internet está bien, sí, porque lo podés contar en Instagram, está claro, está por todo hablar, no, no está en Instagram, porque estacioné la cuadra anterior y me puse a fijar. Y no estaba, vos por la duda no lo voy a decir, por la duda no lo voy a decir. Misterioso. Está en Rosario, búscalo, búscalo. Todo sobre el Sound System, señor, señora, a cargo de Eleva y Mati del Litoral, Dab Sound System, entren a las redes a chequear más sobre sus fechas y sobre el laburo que hacen y aparte tienen sus laburos personales, bueno, vos me decías que estabas de nada más y nada menos que la Cool Confusion, una de las bandas que más hace bailar, a los rosarinos y a más de un... Fundador. Fundador. Y vos, Mati, tenés... No, yo trabajo. Laburás. No como él que hace música. Él es músico, por eso conoce mucho más, por eso desarrolla temas mucho más, pero bueno, está bueno esto del sistema de sonido que siempre, digamos, todos tenemos una función. como que podés, digamos, sumar desde tu lado aunque no conozca tanto de música, pero bueno, la idea también es pasar algunos discos y eso dentro de todo. De los mejores selectores acá. Claro, iba a preguntar eso. Mati Selecto sigue vigente. Obvio. Por favor. De los mejores del país. Se ve que los tita. No, pero en mis primeros tiempos acá en Rosario, Mati fue para mí un referente de nueva música, qué sé yo. Y que todo llevaba eso y después surgió, uno veía cosas afuera, a mí me pasó con el sistema de sonido que cuando lo conocí dije, esto tiene que estar en Rosario y hace mucho. Después medio como me desconecté un poco de pasar discos y eso. Pero llamaba la atención ver por YouTube de gente que bailaba de una manera alocada el reggae, el dub. Yo decía, ¿por qué suena? ¿Por qué bailan así? Si yo lo pongo disco y la gente lo baila de esa manera. Y bueno, todo llevó a... Lo lograron. Tuvimos posibilidad de viajar, de decir, che, esto estaría bueno hacerlo. Y bueno, con el tiempo se pudo hacer y ojalá otra gente, hay unos chicos que están armando otro y el que quiera armar un sound system de otros estilos también, ¿no? Se relaciona mucho con el hip hop, con el rap. En Buenos Aires hay sound de tecno que no lo difunden en ningún lado y arman fiestas de las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana del tercer día. Qué raro ellos. Qué raro, ¿no? Qué raro el tecno. Gente, gracias por venir. Los felicitamos de parte de todo el programa por el laburo que hacen porque se nota que es algo que ustedes aman hacer y eso se nota. Siempre cuando alguien... Una hermosa movida. ¿Eh? Sí, bueno, también, bueno, aquí como para cerrar... Por favor. Nosotros le metemos un montón, pero bueno, detrás también hay, por ejemplo, mi familia, mi vieja, bueno, vos también tendrás que agradecer ahí. Le mando un saludo muy grande a mi hijo Gaspar que siempre me banca en toda. Gaspar, han mandado saludos, en casa lo ponemos en el televisor a Jardín Primitivo. Así que bueno, él me ha acompañado a comprar las maderas, las primeras tandas. Estuve en todo el proceso. Amanda también. Amanda, el otro día vino. Tiene más o menos la misma edad, el otro día la llevé a armar un poco. Lugares cerrados para chicos no es tan recomendable. Está bien. Cuando va levantándose, así que después se fue a dormir a los primos. Así que siempre hay. Aparte es un ambiente de adultos, hay que decirlo en un momento. Está bien separar, está bien convivir, pero también está bien separar. Pero bueno, la familia también nos sostiene a nosotros con nuestras familias y luego bueno, después nosotros tenemos la posibilidad de poder trabajar sobre esto que nos gusta y aportar a la cultura rosarina, que es lo más importante. Y vaya que lo hacen, vaya que lo hacen. Señoras, señores, Litoral Dapson System pasó por Jardín Primitivo. Ahí leo, no sé con qué nos vas a sacar de acá. Si querés subí esta y ahí está. Vamos, si querés.